Ahora más que nunca tenemos que estar fuertes como comunidad. A través del país hay aproximadamente 800 mil personas que reciben DACA. Aquí en el estado de California unas 200 mil. En mi distrito del este de Los Ángeles hay varias personas que también tienen estatus mixto o también han recibido DACA. Y lo que les quiero decir es que hay personas como yo que también tuvimos un estatus mixto. Cuando yo era niña yo vine a este país sin estatus legal, pero tuve acceso a residencia y la ciudadanía y ahora estoy en un lugar para poder abogar para nuestra comunidad y quiero que sientan que no están solos. California como estado somos la resistencia contra un presidente que actualmente usó su campaña contra mexicanos, contra inmigrantes, contra mujeres, contra minorías a través del país. Él nos dijo quién era. Ahora más que nunca le tenemos que creer porque todo lo que está haciendo es contra nuestra comunidad. Y aquí como California, como progresistas, como un estado que tiene una gran cantidad de inmigrantes, estamos al primer lugar de poder resistir su racismo y su amenaza contra la comunidad latina. Gracias. 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 Gracias.